Vamos a esperar que se vaya un poquito Como has dejado aquí el capítulo Me parece que tenemos que arreglarlo Lo he ganado demasiado a la anterior No, 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 no Bueno, os pedí ahora pues hablar con estas tablas que hay por aquí He limpiado un poquito la zona Necesito un objetivo Estas copas que nos generan vida A ver, es una muerte Hay que hacer Un fragmento escondido Un poquito de edad porque me te hace una tecla Y obedece el comando Hay un rato Así que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento No hay sorpresas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Exactamente como bajar. Gracias. 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 ¡Eso te arrebataré, traidor! Vaya. Empiezo a fiarme un poco de esta gente, no sé, pero es que la... Esta... Se las traerá a mí. Sirvo al maestro. Revendrez se mantiene fiende. Confía en el plan del maestro. El maestro espera a la acusadora y al caminante de las fauces. El maestro querrá que me quede aquí y controle las cámaras. Es su máxima prioridad. Esto me ha dado un marroño. Abre los ojos, caminante de las fauces. El maestro no es lo que dice ser. Sí, me estaba empezando a dar el empezo. A mí me estaba dando el empezo en el que salgo raro. Por la forma de tratar de él. Sobre todo el diarón gigante ese, que le tengo una manía ya. Te voy a pegar de hostias hasta en el carné. Y es que tienen pinta de demonios. Si es que... ¿Tenéis mala pinta? A ver, presencia... El juicio de la acusadora. Vale. Bidincante. ¿A que sí? Acusadora, te asigné una tarea sencilla. Pero tú... Has elegido la rebelión. Me pediste profanar los antiguos rituales que nos definen. No pienso hacerlo ni siquiera por ti. Una decisión poco acertada. Se te acusa de desafiar la voluntad de Revendrez. Te acuso a ti, Denatrius, de fracasar en tu cargo. Eres tú quien desafía la voluntad de Revendrez. ¿Qué desafío a Revendrez? ¡Yo soy Revendrez! Puede que unos cuantos siglos ardiendo en el distrito de las Ascuas te recuerden quién manda aquí. Incluso tus castigos revelan tu autocomplacencia. Muy bien. Escóndeme junto a tus otros fracasos. Tú habías sido el señor del terror. Pero ahora... Ahora tus dientes ya no intimidan. ¿Sí? Eso ya lo veremos. ¡Te acecha miedos! ¡Prepara a tus cazadores! ¿Qué va a hacer con cazadores? ¿Y por qué son tan grandes? ¿Qué es esto? ¡Ah! Tenemos otra. La cazadora. Y dosis, vamos a ver... 140. Son buenísimos. Vamos a limpiar un poco el inventario. ¿Esto qué es? Espera. Que tus pies se encuentren buenos caminos. No me da mejor item level. Así que... ¿Esto qué es? Hijas de lorón. No sé lo que es eso. ¿Qué es esto? Ah, una aguja de esas. Pero esto es para tardarse, ¿no? Yo no uso eso. Tengo muchos gris gris. ¿Te gustan? O sea que es un gris gris, en serio. ¿Arcón? ¿No te quiere forzar ceradora? No te quiere esas cosas. La chuleta, ¿eh? ¿Qué? Vale. 128. ¿Sale la foto? Entonces todo esto va afuera. Vale. Ya tenemos espacio. Que la fortuna sonría a nuestros amigos. Vale. Tengo un montón de lag. Bueno, esto viene aquí. Estas son las cuerdas que estoy cuidando. Pero como no he pasado por un banco todavía. A ver. Relucta con acechamientos en la arboleda de terror. Miskia, lleva al traidor a Cripta Olvidada. A fecha miedos, quiero que participe en la caza de penitencia. Demuéstrale lo poderoso que es el miedo. Por supuesto, maestro. Tú reúnete conmigo en la arboleda del terror. Esto tiene más rollito, ¿eh? Por aquí. ¿Esto parece? ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? Por aquí. No. Vale. ¿Por ahí? Eh, no. En serio. ¿Por dónde ves? Hay dos caminos. Vamos a quedar por aquí. Vamos a quedar por aquí. Vale, por aquí, sí. No punto de vuelo ni nada, ¿no? No. Vale, ya te lo debo. No necesitas conocerme para temerme. Parece mampera. A ver, prepara el maestro de canes... Para la caza de penitencia. Yo uso las cadenas para controlar al alma obcecada. Si la encadenas, estará a tu merced. Siéntete libre para acercarte. Ya puedes irte. Muchos son tus pecados. Pero el peor fue azuzar a tus bestias contra inocentes. Verá los horrores que infundió en vida. ¡A los gargones con él! Ahí hay unas. No creo que hay que hacer. No creo que hay que hacer. ¡Gracias! Creo que salió Vale Lleva el poste Y debilita a Terrocaso para capturarla Vale 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 ¡Vamos a perder la capa de agua! ¡Vamos a perder la capa de agua! Te estábamos esperando Que tu alma se una a las demás Todos son presas Para el superdepredador Succiona el alma del maestro de Canes Loxi Bienvenidas almas privilegiadas El orgullo y la arrogancia os ciegan Caminante de las fauces Usa el colmillo hueco Para convocar la caza Espera, ¿te he visto por ahí una zona de vuelo? Vale, ya está Marchaos, almas orgullosas Que el miedo os guíe Vale, habla con alguien Vale Elimina a los devoradores Rompeesperanzas Comenzará Vale, alguna rara contabilidad Bueno, no importa Vale Veo dos zonas, tres Espera, pero aquí está Tu miedo te traiciona Que comience la caza ¿Qué caza? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Manifestaciones de restos de esperanza Estamos cerca El maestro de Canes puede resistirse tras sucumbir al miedo Llevémoslo con Lady Bena Oscura Que borrador del bosque Ya hace gracia Oh, estas alimayas son más desagradables de cerca No, estas alimayas son más desagradables de la caza No, esta alimayas son más desagradables de la caza Sus esperanzas rotas nos guían Mira, paraliza de miedo a un alma y su ánima saldrá como si nada Ahí llegó Sus esperanzas rotas nos guían. 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 Tienes muchas cosas que temer, joven Otra presa conquistada, estoy harta de estas criaturas, mis catadores limpiarán esto Tu miedo te traiciona, a la próxima te encontraré yo a ti No, 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 no No sé dónde encontrar A ver, tenemos que buscar a la señora del crimen tiad Pero no venimos y llegan a buscarla ¿Te han humillado de verdad alguna vez? Pues sí Por pura diversión A ver No encuentro el objetivo Alguna pista A ver, habla con acechamiedos Vale, ahí está el acechamiedos Y participa en la caza Correcto Señora del crimen tiada, pues no la encuentro Voy a buscar por aquí aleatoriamente O algo así Sus esperanzas rotas nos guían Es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea de dónde es Es que no tengo ni idea de dónde buscar Eh, tú no puedes darme la pista El propio miedo Basta ¿Cuál de tus secretos condenará a tu alma? Ahora no me encuentro yo tampoco Ah, aquí está Muy bueno Vamos a probar por aquí Ahí está ¿Dónde es este lugar? Vamos a probar aquí ¡No! Es que no tiene nada Espera, ahí hay un punto Así amarillo Siento el terror de nuestra presa No necesitas conocerme para tenerme Ah, el miedo tiene que estar débil ante el proceso La sala de la expiación es fea Todos son presas para el super depredador Percibo el miedo de la traidora Está en el almacén decrépito Puede que ya se la haya comido un devorador Sería una pena No, no, para que no es Patética traidora ¿Te escondes en un callejón sin salir? Caminante, Denatrius ha hecho de ti su peón No tardará en volver Tenemos poco tiempo Déjame mostrarte la verdad No hay expiación sin sacrificio Cada decisión importa Denatrius te ha cerrado Yo te abriré los ojos Toma este poder Es un símbolo de confianza Espera No, la puerta de la sombra Para atravesar la base Abre los ojos Y use el poder caminante De las fauces No hay otra forma Vale Pues, vale Ya sé cómo funciona esto Pero voy a darme el agua de jarrón Creo que me cura Eh, no No sé qué me va a hacer ahora No, entra Tranquila Te escucharé Y lo recordaré Ya ves Sígueme Caminante de las fauces Verás el bando Por el que has luchado Vale, es lo que hace No puede decir nada A andar por el espejo Como Alicia Cada vez Observa Nuestra voz del pueblo Hace de todo menos Servir a Rebendrez Aquí no hay nadie ¿Has venido a confesarte? Como expliqué antes, Irene No podemos precipitar Un proceso tan delicado Recoger ánima Requiere elegancia Hay cierta impaciencia Los acontecimientos exigen acelerar nuestros esfuerzos E encárgate, Inerva Pero, maestro, yo... Vaya que tenemos aquí Debes tener más cuidado con los invitados no deseados, mi señora ¿Cide? ¿Cide? Mi desafiante acusadora y su peón mortal Es increíble que hayáis descubierto nuestro secreto Pero poco conveniente Privas a tu propia gente de ánima Y provocas una sequía en todas las tierras sombrías ¿Por qué? Los demás reinos desperdiciarían nuestro valioso recurso No lo permitiré Esta ánima servirá a un propósito superior Pero me temo que no vivirás para presenciar la gloria futura Me ocuparé de ello, Sire Con dureza Por supuesto Pensaba que era lo del pasado Pero eso que no Bueno, ok Necesitaré tiempo para encontrar el modo de salir Ven conmigo ¡Gracias! Ríndete, acusadora. El maestro acabará con tu patética resistencia. Incluso sin medallón resistes, tu ánima resultará de lo más útil para el cine. Ríndete, acusadora. El maestro acabará con tu patética resistencia. Ríndete, acusadora. El maestro acabará con tu patética resistencia. No es como para quedarse ahí de paseo. Vamos. Vale. Interesante historia. Se está liando, pero bien liada. A ver dónde hay que ir. Ahí abajo. Qué lejos está. No, pero ahí no. Ponditas arañas por todas partes. Y ahí hay dos, vale. Falta de una o dos arañas. Vamos por aquí. Uy, eh, que inmortal. Mis rompestecnos te encontrarán. Tenemos que hacer cuenta. Tenemos que hacer cuenta. Tenemos que hacer cuenta. ¿Quién es el primero? Vale, ahora vamos... No hay otra cosa Por aquí tenemos un punto de vuelo No sé si lo tengo despejado Sí, vale Entonces, te voy a saltar Por aquí No estarás a salvo Peinaremos Revendreth en su totalidad Si es necesario Pero bueno, eso seguro que estoy de tu parte ¿Qué pasa aquí ahora? El plan podría funcionar, pero tiene sus riesgos Por suerte, caminante de las fauces, te creces ante las adversidades Y han llegado No hay perdón sin expiación A ver, usa el vía de ánima Para derrotarlos Rompe esperanzas en la cuenca, te regalo Bien, vale Coloca ocho contenedores de ánima manipulados Cambia o te cambiarete Qué agradable ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Están para romperlos No tengo ni idea No, no 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 tengo ni idea Seguida Voy a llevar por ahí para adentro No consigo percibir su ánima La primera sangre será mía La primera sangre será mía La primera sangre será mía ¿Has visto a alguien sospechoso? Habla o te exprimiré la sangre ¿Has visto a alguien sospechoso? 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 Esta presa tiene que estar. ¿Dónde te quería? ¡Tu cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vendrá! Al acabar con mis rompesperanzas, han revelado tu ubicación. Se acercan un objetivo. Los exploradores han visto al acechamiedos en la senda a la cuenca aterradora. Prepárate deprisa. No, 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 no. Me falta algo de ahí. ¿Serán bichos? Sí. 100% Sí. Hay que matar a los lobos que se han hecho para completar la cueca de abajo. Ay, no, 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 no. ¡Ven, ven, 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 ven! No, no. Toca matar bichitos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Has visto a alguien sospechoso? Habla o te exprimiré la sangre Eh... ¿Cuántas muertes hay aquí? Pues esto me va a llevar un ratito, por lo que ves. ¿Ves que no me dan una continuada de misión? A ver, ¿qué es por aquí? Bueno, ya estamos bien, ¿no? Me parece que este y yo estamos en el mismo punto muerto. Hombre, es que ya que estoy dando vueltas a lo tonto, me llevo las pies. Creo que estoy al 50% del nivel 60. A lo mejor tengo que ser 60 para continuar esto. Es que es verdad que no me den la continuidad de la misión. ¿Qué? Siento. Listo. Quiero entrar con ustedes. ¡Vamos! Claritas, marino, amarillas! ¡Suscríbete! 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 Vale, pues si esto no me da... Espérate, por ahí tengo una flecha. ¿Ves? Ahora... Ahora me dan una quest. O sea, hay que hacerse esta quest por narices, si no, no te dan la siguiente. Otra vez se dice, este tiene que ser algo secundario, voy a pasar de ello y ya está. Pero no, hay que hacérsela. Si no, no te dan la siguiente quest. Vale. Recluta al maestro de vigilantes, Boromoth. Y a la táctica saca... Tu misión es vital. Hay que montar bien la trampa si queremos lograrlo. Nos veremos en la mansión al fondo de la aldea. Estoy viendo, que te cree. Estoy viendo, que te cree. No. No, no. 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 Estoy viendo, ¿qué? ¡Gracias! 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 ¡No me aguanto tu pena! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Una mochila! ¡Toma a mí! ¡Aquí está esa visa! ¡Ha molado ahí una cajita! ¡Por fin! Vale, tira para adelante A ver, estoy donde me toca encontrar el siguiente Por el lado contrario Por ahí Mmm, piel Mmm Más piel ¡Eh! Más piel Esto es un vicio casi Esto es un vicio casi A ver, tengo que cogerlo Oh, vaya Viste un lindo perrito Viste un lindo perrito Satánico No lo era Seguro que sabía Sí Ah, dolor ¿Qué percibes? Nuestra presa tiene que estar cerca No, 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 no. ¿Qué es esto? Pues aquí no hay nadie. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es esto? A ver. Aquí no hay puerta. Ahí no hay puerta. Esta es una puerta cerrada. ¿Qué es esto? ¿Esto no es? ¿Qué ha pasado aquí? No, entiendo. No sé, ¿qué? ¿Qué te querías? Tu cabeza. Te vendrá bien. Yo, no. Deja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias.